Hola, cierren las puertas y vamos entonces a comenzar. Ya puse a grabar, querido. Los invito, por favor, a apagar su micrófono. Bienvenidos a Contradanzas. Bienvenidos a Contradanzas. La tercera, que tenía que ver con el fundamento de la disposición del plano, que se convierte en una de las formas típicas de organización del espacio en la pintura moderna, que es el recurso de la retícula, de la organización reticular del espacio. Y cómo el collage fue una de las experiencias que reafirmó, digamos, de alguna manera, esa operación de distribución de las cantidades de la masa cromática o de los elementos que se disponen en el plano, en una figura geométrica más o menos uniforme, más o menos regular. ¿Verdad? Recuerden también que la retícula, la retícula que el collage propone o dispone en el plano es fragmentaria, es una retícula, digamos, fracturada, por la misma razón de que los elementos con los que se compone el collage están extraídos de diferentes contextos, están, digamos, arrancados de sus orígenes, de sus lugares originales, y son luego trasladados, importados y reacomodados, por así decirlo, en el espacio, en el escenario de recepción de esos elementos dispersos que luego encuentran una suerte de orden nuevo en el contexto del propio collage, es como, como lo hemos llamado, como constelación de partes dispares, ¿verdad? Y lo que se trata en el collage es precisamente de hacer danzar los elementos para que, más allá de su dispersión originaria, más allá de su diferencia, de su heterogeneidad, den lugar a una composición con ritmo, con equilibrio, y con cierta fuerza pasional o emotiva, ¿verdad? En la gesticulación, en la construcción misma de la imagen. Entonces, hoy vamos a explorar algo, sin desvincularnos, por supuesto, de lo ya adquirido, que tiene que ver con un movimiento, digamos, que complementa el movimiento inicial, que era nuestra vinculación en esta danza, en esta contradanza entre collage y pintura, que era precisamente poner en escena el lugar de nacimiento del collage en la pintura, en la pintura cubista, y cómo el collage se convierte en un elemento, en un recurso de la operación pictórica del cubismo. El elemento añadido, extraído de la realidad, va a ser utilizado como un elemento más de composición del cuadro, junto a los pigmentos, junto a, digamos, los otros elementos con los que el pintor trabaja. Obviamente el pigmento, pero también las líneas, todos los otros elementos, como el carboncillo, la tiza, u otros elementos. Entonces, ya con el cubismo se le abre a la pintura un espectro más amplio de posibilidades para construir el cuadro, para construir la escena de la representación, incluso cuando no hayamos abandonado el orden de la figuración mimética, aun cuando no hayamos penetrado en el mundo de la abstracción. Es decir, que esa composición fragmentaria típica del collage también la vamos a encontrar en la representación figurativa del cubismo y de sus herederos, ¿verdad? Y recuerden ustedes cómo el cubismo, bueno, también trabaja, por lo menos el primer cubismo, el que nos interesa porque está ligado a la emergencia del collage, es decir, el collage analítico, perdón, el cubismo llamado analítico de 1907, 1911, 1912, y el que le sigue, el llamado cubismo sintético, ¿verdad? Más o menos hasta el año 14, 12, 14, que van a seguir trabajando sobre la base de la figuración, pero una figuración descompuesta, una figuración desmontada, una figuración facetada en una multiplicidad de perspectivas simultáneas, ¿verdad? Es como la apertura del espectro, de la visibilidad del objeto en el plano que se va a abrir en un radio de visibilidad mucho más complejo, ¿verdad? Porque simultáneamente se pueden ver muchos aspectos del objeto que el ojo no es capaz de ver simultáneamente. Y el cuadro en ese sentido trata de independizarse precisamente del dominio de las posibilidades miméticas, de la visión. Es decir, el cuadro pone en escena cosas que el ojo no ve, y en ese sentido ya se aparta de la determinación, digamos, mimética, física y óptica del cuadro. Para conquistar o afirmar su autonomía, la autonomía del artefacto pictórico, que no depende ya del referente real, porque no lo está copiando, ni lo está trasladando literalmente al lienzo, o al plano, sino que lo está interpretando, lo está descomponiendo para hacerlo más potente que en la realidad misma del objeto, en su realidad fenoménica. Y esa es la gran pelea también que ha planteado en el origen el cubismo con el realismo, con la representación de la pintura. Entonces, hoy vamos a ver el movimiento, el otro movimiento, el contramovimiento, digamos. Si el collage nace en la escena de la pintura y se convierte en un recurso pictórico, vamos a ver cómo la pintura ahora, después de este momento crucial de la aparición del papier-collé en 1912, en la famosa naturaleza muerta con silla de esterilla de Picasso, vamos a ver ahora cómo la pintura es la que va de alguna manera a imitar al collage, es decir, a servirse de los dispositivos o del dispositivo que le proporciona el collage para pintar. Es como, digamos, en muy pocas palabras, lo que vamos a tratar de explicar con un poquito más de detenimiento, en pocas palabras, lo que vamos a ver hoy es cómo la pintura imita al collage. ¿Verdad? Fíjense que es interesante verlo porque parece como una especie de, como diríamos, como una especie de giro laberíntico, vertiginoso, una especie de loop extraño, en el cual el collage, que es uno de los dispositivos por los cuales el cubismo muestra que la pintura no es representación porque abandono la posibilidad de representar un determinado objeto y elijo extraerlo de la realidad y pegarlo sobre el cuadro. Es decir, no pintarlo, no representarlo, no imitarlo, no simularlo, sino ponerlo. Es decir, un trozo de etiqueta en vez de pintar la etiqueta, un trozo de partitura, ¿verdad?, con sus notaciones musicales en vez de poner la partitura, en vez de pintar la partitura, o un trozo de periódico real, ¿verdad?, o un fragmento de fotografía, fragmento de texto, fragmento de papel tapiz, fragmento de cualquier otro elemento, ¿verdad?, que no es representado, pintado, sino simplemente importado del exterior y colocado sobre el cuadro. En ese sentido, ya el cubismo pone en crisis el realismo, la noción de realismo, una segunda vez con el cubismo sintético, al incorporar a la realidad autónoma del cuadro un elemento importado de la realidad exterior, ¿verdad? Ahora, lo que va a pasar hoy, lo que vamos a ver hoy, es lo contrario, cómo vuelve el cubismo a la representación, digamos, a la simulación de la realidad concreta, fenoménica, al tratar de pintar el collage, no hacerlo, en el sentido de que va a utilizar las mismas técnicas de recorte, pero con los instrumentos de la pintura, ¿verdad? Es decir, porque el collage le ha proporcionado al cubismo y luego a otros artistas, ¿verdad?, como a los cubofuturistas rusos, de la que tuvimos oportunidad de ver los trabajos, algunos trabajos de Malevich y de Alejandra Exter, ¿verdad?, que están muy cerca del trabajo de los cubistas franceses, de Braque, Picasso y Gris, que, bueno, vamos a ver cómo el cuadro va a comenzar a imitar el collage que le ha proporcionado una forma de organizar los elementos en el espacio. Entonces, hay materia partiendo de un ejemplo interesante. En la clase pasada hablamos del realismo, el punto realista, cuando tratamos de destacar el papel que juega la retícula según el punto de vista de críticos como Rosalind Krauss, ¿verdad?, como forma prototípica del cuadro moderno, habíamos dicho que la, digamos que la retícula, la organización geométrica del espacio, no es un invento moderno, digamos, no es un invento del cubismo ni de Cezanne, es algo que ya operaba en la composición, por lo menos renacentista, del cuadro, ¿verdad?, que se organiza a través de una retícula, una malla geométrica, medida, mesurable, sobre la cual se van a componer los elementos, se van a disponer, o se van a dibujar, también, con el sentido de establecer las correlaciones en proporción, en tamaño, en distancia, en volumen, etcétera, para componer un cuadro que está orientado hacia la, hacia el objetivo de hacer creíble que lo, que lo pintado es equivalente a lo real. En este cuadro de Edward Hopper de los años 20, es una pintura tradicional, digamos, Edward Hopper no es ningún revolucionario, siempre pintó este tipo de cosas, ustedes saben, conocen a Hopper quizás con sus célebres cuadros sobre Nueva York, la ciudad de Nueva York que fue un tema fundamental de él, las escenas de interior en hoteles, de paso, en cafés de medianoche, es decir, lugares típicos de la ciudad donde también hay una gran reflexión sobre la soledad, la melancolía, etcétera, ¿verdad? Pero es una pintura realista, una pintura sin, digamos, ansiedades experimentales, una pintura correcta, una pintura que tiene su valor precisamente no tanto por la técnica ni por lo que aporta a la tradición de la pintura como tal, sino por los temas. O sea, una cosa, Hopper se convierte en un pintón importante de referencia para la pintura norteamericana del siglo XX y también para la europea, digamos, como un referente de la pintura norteamericana por los temas, ese tema de la ciudad, el tema de lo nocturno y cuando pinta paisaje, bueno, también esa relación con un elemento de melancolía que aparece siempre en sus cuadros, como una cosa que tiene que ver con el espíritu quizás de esa relación de Hopper con lo bucólico, digamos así, del campo, de los paisajes ajenos a la ciudad. En Hopper hay ese doble juego entre la pintura de lo moderno, de los grandes edificios, rascacielos, puentes, obras de ingeniería moderna, industria, todo el paisaje urbano que comienza a ser también como un tema privilegiado en la pintura de las primeras décadas del siglo XX y bueno, que está compaginada en el caso de Hopper con esa nostalgia de lo campestre, de lo aislado, de lo pastoral, si ustedes quieren, ¿no? Entonces, aquí, yo decía en la clase pasada que en el realismo la organización de la cuadrícula está oculta, no se ve, o sea, no tiene ningún interés el pintor realista en mostrar el hueso o la tramoya que está detrás del cuerpo y de la carne del cuadro, es decir, eso se oculta, eso está oculto por la pintura, está oculto por el diseño del cuadro que es, bueno, trata de montar una escena como fuera la escena de la realidad, uno cuando está en un bosque jugando con su perro o en un jardín o en donde sea, en un salón de su casa no está viendo la estructura ortogonal del espacio, está viendo los objetos como si no hubiera nada detrás, no presupone una malla, no presupone un tejido, pero el cuadro que es un artificio está armado sobre una red de relaciones geométricas ocultas en el cuadro realista, pero fíjense debajo de este cuadro que no se ve tan visible está esto, es decir, no es que esté debajo del cuadro sino que está en los bocetos preliminares que Hopper hizo para pintar esta escena, aquí vemos entonces de manera clara porque este es un esbozo, este no va a ser el objeto que se va a dar a la vista, que se va a dar a ver que se va a ofrecer a la mirada del espectador y aquí vemos, me parece que es bastante evidente como el Hopper ha organizado el plano trazando unas líneas, ¿verdad? unas líneas que forman una pequeña malla, una cuadrícula y sobre esa cuadrícula ha empezado a organizar los elementos que va a incorporar a la composición de la escena que él quiere representar, una escena campestre, dos personas más o menos solitarias con un perro viendo jugar al perro o jugando con el perro. Fíjense entonces este esbozo preliminar como todo esbozo obviamente y luego pudiéramos haber encontrado también no solamente un esbozo sino el trazado preliminar sobre el propio lienzo, sobre el cual luego Hopper va a aplicar las capas de pintura y va a darle forma también modelando un poco con el color siguiendo la línea que está en el fondo la masa pictórica que va a darnos a ver que es precisamente esta ¿verdad? Fíjense que es interesante en los coques al pintarlos al tratar de reproducirlo hay variaciones porque como hemos dicho muchas veces la operación misma de pintar de reconfigurar el cuadro en el momento mismo de pintarlo altera de alguna manera los antecedentes hay unas variaciones incluso en la figura de la mujer está muy cambiada vestida con un vestido más o menos moderno más de calle que campestre fíjense aquí la señora del esbozo parece más una señora con delantal que sí que están descansando después de la comida jugando con el perro en la tarde qué sé yo con el marido con el amigo o lo que sea el hermano no sabemos este tipo de cuadro realista también hay unas historias implícitas ¿verdad? cuando vemos a esa mujer sentada en un hotel de Nueva York con la ventana abierta semidesnuda porque acaba de llegar de viaje y se ha quitado la ropa y está leyendo una carta bueno ahí tenemos toda una historia tenemos un relato en el fondo que podemos nosotros especular conjeturar sobre lo que será esa mujer que le dice la carta es una carta de despedida es una carta trágica es una carta esperanzadora todas esas cosas porque la pintura figurativa está también muy ligada al relato como lo hemos dicho otras veces y bueno hay un trasfondo narrativo en toda escena figurativa por más simple que sea entonces fíjense aquí cambia mucho el contenido narrativo que podríamos haber advertido aquí perdón acá aquí ha sido modificado y bueno es otra la relación digamos la posición del hombre la misma vestimenta del hombre y la mujer aquí hay otra historia pues al terminar del cuadro el relato ha variado el relato se ha modificado ¿verdad? y esto me parece que pasa en todos los en todos los momentos de este proceso es decir que lo que está en el fondo como esbozo preliminar no es necesariamente lo que sale a la superficie del cuadro ¿verdad? la osamenta original es también transformada en el acto de la aplicación de la pasta o de la materia pictórica ¿no? bueno en todo caso mientras que en el cuadro realista esta cuadrícula se tapa se oculta se niega inclusive para dar el efecto de realidad el como si verosímil de que este es un perro un coli auténtico que casi está corriendo de verdad que se puede sentir que corre que está no sé jadeando y el hombre se siente también su no sé su tristeza su su fragilidad física inclusive y ella se ve más bien como una mujer dominante imponente muy muy como se llama segura de sí mismo con su brazo cruzado bien repuestica de carnes que se alimenta bien etcétera etcétera y bien vestida digamos no esto ha variado de aquí ha habido esas variaciones pero en este caso aquí en el cuadro que vemos podría ser que nosotros no hubiésemos tenido acceso a los esbozos preliminares y cuando vamos al museo a ver los cuadros vemos esto no vemos estos elementos entonces el cuadro real el cuadro que vemos el cuadro que es ofrecido a la mirada por el pintor oculta las trazas de su confección por supuesto que ha habido muchas capas de pincel muchos retoques mucho secar mucho esperar mucho volver sobre la tela eso tampoco está registrado en la pintura final todo el proceso expresivo los ires y venires los retrasos los repasos las modificaciones las alteraciones todo eso al terminar el cuadro queda oculto en la gran tradición de la pintura figurativa mimética a la que sin duda pertenece en los años 20 todavía en los años 30 bueno todavía gente que sigue pintando de este modo bueno en cambio aquí tenemos un cuadro del cubismo analítico digamos que evidente en su manera de componer donde se muestra de manera me parece muy flagrante la retícula en vez de estar oculta está expuesta la retícula forma parte de la composición como elemento de lo visual del cuadro es decir que la visualidad de un cuadro cubista como de los últimos cuadros de Cezanne implica la puesta en escena de la armazón reticular sobre la cual está compuesta entonces aquí tenemos un un típica una típica representación de lo que vamos a abordar en la clase de hoy aquí tenemos la base reticular pero esto no es un papier colé sino un cuadro donde Picasso ha imitado procedimientos del papier colé aquí no hay etiquetas aquí no hay elementos el periódico no es pegado no es un fragmento de periódico real importado a la tela sino una imitación de un fragmento del diario una imitación de la hoja de una sonata de una partitura el elemento de la guitarra con la imitación de un trozo de madera todo hecho con pincel ¿verdad? es decir pintado es decir aquí la pintura retoma elementos del collage para ponerlos en escena a través de la mediación pictórica imitando formas de operar que conoció el pintor experimentando con el papier colé es decir cuando hablamos entonces de contradanza hablamos de un diálogo dijimos de una mutua influencia de ambos dispositivos de composición una influencia de la pintura sobre el collage una influencia del collage sobre la pintura y por eso hablamos de una contradanza ¿verdad? de una mutua influencia o como llamé aquí esta mañana se me ocurrió esta denominación ya había puesto simulacro al principio pero también pensé luego que lo que se establece entre collage y pintura en este momento en esta tradición es una relación refleja una relación en que ambos se reflejan a sí mismos operativamente como compartiendo recursos ¿verdad? recursos expresivos entonces bueno este es un paradigma de eso que vamos a abordar hoy es decir como el collage ahora no es un dispositivo de operación de construcción de la imagen del cuadro sino que como dispositivo de composición es imitado por el cuadro utiliza algunos recursos del collage que ya no son pegados sino pintados esa es la gran diferencia el guismo sintético de 1912 como hemos repetido muchas veces le da un golpe contundente a la larga tradición mimética de la pintura como ya hemos visto a partir de ya de 1913 el revolucionario Picasso que en su famosa naturaleza muerta con silla de esterilla lleva a su extremo los recursos del trompe l'oeil al incorporar a la tela un elemento no pictórico que imita otro elemento no pictórico un fragmento de realidad que es a su vez un simulacro de la realidad vuelve sobre sus pasos después de haber avanzado tanto en esta destrucción digamos o en esta puesta bajo sospecha de las pretensiones miméticas de la pintura realista una vez hecho esto ¿verdad? vuelve sobre sus pasos de alguna manera algunos podrían pensar que es un retroceso pero es otra manera de volver sobre su propio descubrimiento es que lo interesante también de un artista como Picasso es que no se instala nunca en sus hallazgos sino que sigue adelante avanzando incorpora lo que encontró a sus nuevos cometidos está siempre explorando nuevos territorios ¿no? y por eso bueno tiene un talento tal que se puede dar el lujo de abandonar sus grandes hallazgos y dejárselos a los otros ¿verdad? para que se lo lo utilicen como quieran entonces digamos que ese ese Picasso revolucionario ese Picasso experimental que es temerariamente rompe con el pasado de la representación mimética vuelve sobre sus pasos para acabar de rematar porque yo digo retorno al mimetismo no al mimetismo sino al mimetismo pero para seguir poniéndolo en crisis así como el collage pone en crisis la idea de realidad del cuadro mostrando que hay un elemento no real en el cuadro por un lado pone en evidencia el carácter artificial de la pintura y por otro que yo no tengo por qué representar los elementos de la realidad porque los puedo poner directamente sobre el cuadro claro dentro de ciertos límites ¿verdad? si yo quiero pintar un árbol obviamente no puedo pegar el árbol en el cuadro en todo caso ese gesto porque lo que importa aquí es el gesto de Picasso y de Braque ¿verdad? es poner en evidencia que la pintura es autónoma por un lado y por otro que si necesitara recurrir a un elemento de la realidad el elemento no tiene por qué ser imitado sino simplemente incorporado a la escena del cuadro eso es lo que ha sido el papier collet en su origen ¿verdad? a partir de 1914 durante mucho tiempo hasta los años 20 por lo menos Picasso va a imitar el collage en el cuadro va a ser como si el cuadro fuera un collage representando es decir pintando los elementos añadidos que en el collage eran importados directamente de la realidad digamos que lo que estoy leyéndoles ahora es un poco lo que ya les he venido diciendo ¿verdad? imitar el collage ya no hacerlo sino imitarlo en el cuadro como si el cuadro fuera un collage que a veces puede confundirnos a veces podemos creer que un cuadro de esta etapa es un collage y muchos otros artistas han trabajado en esta línea ¿verdad? en la que simulan el collage por el modo de composición que el collage ha aportado a la escena del cuadro y bueno nos confunden a veces porque pensamos el ojo también se confunde por la experiencia previa que tiene del collage de que los elementos representados son pegados y resulta que son pintados el realismo sobre realismo diríamos un realismo sobre uno podría decirlo si no no lo pensé pero se me acaba de ocurrir ahora un realismo sobre actuado ¿verdad? un realismo no un sobre realismo en el sentido del surrealismo francés sino un realismo reforzado en el sentido de que muestra que todo realismo es ficción que todo realismo es en el fondo mentira reflejo en un espejo espejismo y puesta en abismo de los principios de la representación es decir de la imitación de la copia incluso piense llegando al extremo de plagiarse a sí mismo porque podríamos decir con perfecta legitimidad que Picasso inventa el collage el papier collé ¿verdad? y aquí lo que está haciendo es imitar lo que él inventó cuando pinta ahora como si hiciera papier collé entonces uno puede decir es un plagio es una copia de sí mismo es una una parodia de sí mismo una repetición de su hallazgo fundamental para la la concepción de la pintura como como objeto puro como objeto no dependiente del dato exterior a pesar de que sea realista o figurativa este Picasso ya lo vamos a ver ahora en este ejemplo en todas las telas que estoy citando este es el Picasso de 1913 1914 botella de biomark copa y periódico que es un collage un papier collé en toda su su digamos su potencia emblemática demostrativa de lo que es el papier collé frente a este cuadro que vamos a ver botella de bass clarinete guitarra violín y as de trébol este será el Picasso de muchos cuadros que heredan el procedimiento de composición que aporta el collage como estructura reticular fragmentada y expuesta no oculta sino manifiesta declarada explícita con efecto operativo directo sobre el plano y sobre el modo de representación de la escena representada disculpen los errores de copiado pero bueno se entiende lo que queremos decir verdad que fíjense el Picasso se hereda a sí mismo de sus procedimientos de composición de los collages de 1912 1913 y ya en el 13 hacia el 14 y toda esa década hasta incluso algunos años de la década de los 20 él va a trabajar entonces ya sobre la herencia de ese procedimiento que él ha inventado para componer el cuadro siguiendo la estructura reticular y fragmentada y expuesta es decir la estructura reticular que se ve como en este cuadro verdad y aquí como lo estamos diciendo los fragmentos que en un papel colé hubiesen sido pegados aquí están imitados y bueno aquí tenemos esos dos cuadros que estamos evocando por un lado un papel colé botella de Biomar copa y periódico y por otro un cuadro casi contemporáneo botella de bass carinete guitarra violín as de trevo en el de la izquierda tenemos el papel colé además ya conocido por ustedes aquí el elemento de dualidad de la contradanza evidente entre el elemento gráfico de la mano del pintor es el dibujo de la botella la insinuación de las formas de la botella de la disposición de la botella sobre una mesa o algún tipo de soporte y al mismo tiempo el apelar a elementos extraídos directamente de la realidad no representados fragmentos de papel tapiz fragmentos de un impreso que bueno evoca el tallado de los bordes de una mesa por ejemplo o de una cenefa o del marco de una puerta y al mismo tiempo el trozo de periódico el encabezado del jornal pegado también y bueno jugando también con sombras con añadidos de carboncillo que a pesar de de ese juego con el con la la superposición donde ese difuminado no hace que el plan el plano del cuadro tengas tenga volumen sino sigue siendo plano que es una de las cosas que que quiere enfatizar el cubismo verdad que precisamente mostrar el carácter bidimensional plano del cuadro el cuadro no es un suplemento de realidad volumétrica o sea no no trata de hacernos creer el cuadro cubista que estamos viendo un objeto como lo vemos en la realidad que era lo que trataron de hacer los pintores del renacimiento es decir de qué artificio me valgo para hacer creer al que mira el cuadro que es plano que el cuadro tiene profundidad es decir que hay algo más allá que el borde del cuadro piense que en la clase pasada hablamos de las ventanas como el marco del cuadro como una ventana que nos permite encuadrar enfocar un fragmento de realidad y un poco inspirado en esa reflexión Miguel Genova hizo dos experimentos que llamó balcones y que juegan un poco con esa con esa ese recurso de la ventana como estructura de focalización de la mirada que es también la estructura de focalización y de distinción de lo real que ocurre en el cuadro con el marco el marco hace las veces en el cuadro de el dintel de la ventana o el dintel de la puerta a través de la cual se ve algo ¿verdad? en el cuadro realista eso que se ve a través de la ventana se representa como algo que tiene profundidad es decir como si yo me asoma un balcón en un edificio de París y yo veo la calle los viandantes jugando con la trampa el trompe la ¿cómo se dice? el espejismo visual construido exprofeso para hacer creer que en verdad hay un balcón hay una tercera dimensión hay un más allá del balcón hay una calle hay un horizonte y hay una profundidad en el espacio que es un hallazgo renacentista aquí el cubismo está echando por el suelo eso y no está pretendiendo para nada dar sensación de profundidad de volumen de espesor sino planitud la planitud del del soporte bidimensional del cuadro lo que le da su carácter de objeto artificial autónomo que no se puede confundir con la naturaleza no es un doble de la realidad es más como le acabo de decir hace un rato más bien el cuadro cubista nos hace ver las cosas como no se pueden ver en la naturaleza ok en todo caso fíjense el instrumento del collage elemento añadido a la composición clásica convencional aquí aquí tenemos un cuadro en el que se utilizan elementos del papel de collage pero aquí no está imitado digamos aquí no está pegado un fragmento de periódico como acá sino que apenas está imitado muy a mano alzada sin pretensión de fidelidad fíjense si ustedes ven un cuadro de Angus o un cuadro de cualquier otro pintor realista o figurativo que trata de ser fiel al referente real que está representando en el cuadro bueno las letras de Joux que es el comienzo de Joux serían lo más dignas posibles más fieles al original del periódico real pero aquí están apenas indicadas porque otra forma de mostrar el cubismo que él no está copiando la realidad y que este pedazo de fragmento de periódico no es de periódico simula un fragmento de periódico pero no lo simula en el sentido mimético que la pintura realista quiere es decir que nosotros creamos en vez de lo que está aquí pintado en el plano hay un trozo de periódico o que aquí está una botella aquí ¿verdad? y que la botella de Bass la marca Bass está aquí y bueno aquí no hay la pegada como en el el cuadro del anís del mono de Gris donde la etiqueta de la botella real está pegada en el lienzo aquí los elementos parecen pegados este pozo de elemento pareciera superpuesto ¿verdad? incluso no pegado sino puesto encima que además hay una impunción de sombreado como si hubiese un mínimo espesor en el elemento o que no está adherido del todo al plano y bueno todos estos otros elementos que parecen también pegados o recortados y pegados elementos con puntitos que pueden ser imitación de un papel de un papel de lija o papel de otro tipo es decir el cuadro ha vuelto el cuadro cubista a la representación pura pero sin dar su brazo a tercer con respecto a la crítica radical del realismo el cuadro esta botella no es como una botella no trata de hacer las veces de botella ni aquí no hay una mesa ni esto es una guitarra ni esto es un periódico ni esto es un naipe real está ahí esbozado está ahí puesto como insinuación del objeto real y bueno encima está la composición reticular abierta expuesta es decir es evidente que el cuadro es una composición de pedazos de cosas sobre el plano esto me parece que sería lo que estaba lo que va a pasar y esta es una forma evidentísima de contradanza la verdad aquí tenemos una contradanza interna entre flash y pintura vamos a decirlo así y aquí hay una contradanza virtual entre el cuadro mismo y este cuadro es decir de alguna manera en el a fondo de este cuadro una pieza o otro de los papiers colés abundantes donde Picasso utiliza los mismos elementos los elementos de un periódico papel tapiz un trozo de partitura otros elementos decorativos el trozo como este como una cinta que imita otra cosa y fíjense como aquí estamos jugando igual a un sobre realismo en el sentido de que el objeto que se pega extraído directamente a la realidad ya en sí mismo es una imitación de objetos reales así que la mediación entre el objeto concreto fenomenológicamente describible o describible o verificable en la realidad está aquí digamos citado a un tercer nivel de relación con el objeto real por eso yo había escrito por allí que no se los puse en la presentación para no no llenar más de palabras el cuadrito bueno aquí Platón se hubiese dado un banquete viendo los diferentes planos de realidad que se están jugando en el cuadro ¿verdad? pero entonces bueno tenemos aquí el papel de colé como como contradanza entre el elemento añadido y el elemento pintado y aquí ya el elemento pintado establece una contradanza virtual con el modo de componer del cuadro del collage del papel de colé ¿no? es decir como si vamos de un lado a otro es una contradanza en el doble sentido en dirección del collage hacia la pintura en relación de la pintura hacia el collage y bueno aquí tenemos otra pintura también del año 13 aquí tenemos bueno fíjense antes un poquito también recuerden como un poco Picasso y Braque están innovando en la temática fíjense que lo que hacen es repudir la naturaleza muerta una naturaleza muerta bueno Cezanne pintó muchas naturalezas muertas pero con una pretensión realista es decir sus manzanas sus peras su fruta sobre un mantel intentan evocar la manzana real todavía está preso Cezanne de esa voluntad de mimetismo aunque ya al final de sus días ya lo hemos dicho tantas veces cuando pinta la famosa serie de la montaña Saint-Victoire él ya va acercándose a lo que va a ser el trabajo del cubismo por eso el propio Picasso y el propio Braque reconocen en Cezanne a su antepasado directo al pintor que abre las compuertas hacia esa digamos identidad del cuadro con la geometría de la composición en todo caso aquí tenemos naturalezas muertas y hay muchísimas naturalezas muertas es decir la naturaleza muerta si ustedes buscan la tradición del still life van a ver que es un intento de representación de objetos de la vida cotidiana lo más exacto posible que se pueda un queso abierto un mantel con sus arrugas unas migas de pan una fruta brillando con las gotas de humedad en la superficie una copa traslúcida a través de la cual se ve no solamente el líquido que está depositado sino lo que está detrás del líquido en una pared o si hay un libro abierto la caligrafía la tipografía de las letras trata de reproducirse tal cual como es esa tradición mimética absoluta aquí está evocada pero descompuesta de lo que decíamos aquí la representación mimética está aludida burlada de alguna mente parodiada de alguna manera y fíjense las cosas que en un papel colé hubieran estado estas como hemos visto nosotros este elemento que recuerda las tapicerías el borde de las tapicerías en las paredes o los zócalos en los en los o otros elementos que parecieran pudieran haber sido papel pegado ¿verdad? en un papel colé pero todos los elementos están como recortados en formas geométricas regulares rectángulos paralel epíclavos etcétera etcétera y eso está digamos pintado evocando también una escena que tiene que ver con la música violín etcétera pipa vaso etcétera ¿no? con elementos también que son alusivos como esta forma que tienen que ver con las aberturas del cuerpo del cello del violín o del violoncelo y las cuerdas evocadas aquí de alguna manera el traste del instrumento y por supuesto bueno la alusión del cuerpo del instrumento pero una forma absolutamente que no tiene nada que ver con la forma digamos casi que orgánica de cuerpo ¿verdad? del 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 cuerpo del violoncelo aunque aquí está insinuado también con siempre con elementos pictóricos lo que lo que ha trasladado el cuadro aquí es recurso las le uso en escena como el pegado de un elemento pero ahora ya no lo pego sino que lo punto hago como si lo pego y vuelvo a una forma de de intención ficcional del cuadro porque obviamente esto no es un toso de papel obviamente esto no es un fragmento de un violoncelo etcétera etcétera y bueno el cuadro vuelve a ser una puesta en sospecha del realismo que es lo real aquí cuando todo está pintado es decir todo está producido es profeso con los materiales de la pintura ¿verdad? tratando en este caso ahora de imitar un colar aquí ocurre lo mismo vamos a ver casi unas piezas de Picasso entre 1913 en 1920 y tanto aquí este este montaje también recuerda puede dar la sensación de que está en algún elemento pegado ¿verdad? este por ejemplo este los mismos el mismo recorte de estos elementos ¿verdad? con rectilíneos con esos puntitos el hacer sospechar que son trozos de un papel cortado y pegado encima de lo cual se ha pegado otro que se han pintado que se han intervenido con dibujo este trocito también volvemos a ver este elemento de decorado pero ya no está pegado sino pintado lo que podría hacernos pensar también en la posibilidad de que fuera pegado es decir que en este en este periodo de Picasso post papier colé vamos a llamarlo así él está jugando con la capacidad de confundir que tiene que el collage aportó al cuadro puesto que rompió la claridad de la representación mimética es decir el juego de la mimesi lo alteró lo confundió lo bueno lo como diríamos lo lo tergiversó para siempre al introducir elementos directamente traídos de la realidad no representado y ahora está ahondando esa ese cuestionamiento de las pretensiones del realismo ya no introduciendo el elemento decorativo traído en la realidad sino imitándolo dentro del cuadro pero evocando ese elemento que en el papiércolé era pegado no era pintado entonces estos cuadros parecieran en algunos momentos si uno los ve de lejos y de repente que son colajes que tienen elementos añadidos pegados directamente a la realidad y todos son imitados es óleo sobre el lienzo pero también fíjense como el elemento la composición por eso digo que los cuadros post post o post de colés en el caso del cubismo concretamente recuerda evoca se sirve del recortado también que es típico del colásico o sea así como el colásico influye ahora en la pintura y no al revés eso es un poco proponer aquí está otra manifestación de esa contradanza entre el colásico y la pintura cuando la pintura imita al colásico el pegado de los elementos fíjense que esta suerte de malla de dos colores con ese diseño podría ser podría en un papel colé podría ser un toso de papel pegado lo mismo que esta malla que podría ser pegada que está simulada o lo mismo que esta partitura que podía ser como en otros casos en la propia obra de Picasso ha sido una partitura real pegada aquí todo está representado todo es pintado y bueno los elementos están recortados también como si fueran papel como si el corte hubiera sido dado con una tijera y obviamente están moldeados o trazados sobre el plano del cuadro con pincel bueno aquí vemos ese doble juego esa contradanza como lo que yo estoy tratando de proponer hoy el collage imita la pintura bueno aquí tenemos un braque también aquí fíjense que en algunos momentos los cubistas utilizaron en el cubismo analítico en sus cuadros pioneros digamos elementos de tipografía las letras sobre la escena del cuadro y en el papier colé esas letras fueron aportadas directamente en la realidad no fueron pintadas fueron pegadas en muchos casos aquí yo digo entonces está esa vuelta no solamente porque están presentes ahora las letras pero pintadas sino porque otra manera de recortar los elementos y de ponerlos en el collage está aquí también recuperada no es que esta forma como de baldosas aquí pareciera pudiera parecer un trozo de papel pegado lo mismo que este elemento lo mismo que esto lo mismo que estos elementos ¿verdad? como ha ocurrido en otros papiers colés pero sin embargo todo es pintado ¿no? todo es pintado ahora la dependencia no es de la realidad sino del collage es como si dijéramos la pintura cubista se imita a sí misma se vale de sus propios recursos es autista podríamos decir autorreferencial mejor ¿verdad? lo cual refuerza ¿qué? el carácter autónomo de la pintura de los cuadros los cuadros no se refieren sino a sí mismo entre ellos como si la pintura fuera un sistema autónomo en el que no importa la veracidad o la fidelidad al objeto real ¿verdad? bueno los herederos de Picasso y de Braque y de Gris como Marcuse bueno van a usar los mismos procedimientos aquí para una representación de una figura humana bueno él va a utilizar a un bueno jugador de dominó está aquí imitando también las piecitas de dominó parecieran piecitas pegadas pero no lo son hay elementos de por ejemplo que imitan que se yo las curvas de la madera ¿verdad? elementos que pueden imitar que sea el friso de una pared papel cortado papel cortado de manera rectilínea y sin embargo todo es pintado pero la composición misma recuerda el procedimiento del collage con la adición del elemento extra pictórico real material al plano pintado la pintura cubista pone en crisis la pretensión de la representación realista el material no pictórico real incorporado al cuadro señala por una parte la indiferencia entre la pintura y lo exterior a la pintura señala la independencia de la pintura de la mecánica de la representación en vez de imitar un objeto de la realidad se incorpora un fragmento del mismo a la escena del cuadro por otra parte esa incorporación amplía los recursos expresivos de la pintura se puede pintar con materiales que no son pigmentos el collage introduce la posibilidad de componer la escena pintada con otros medios ok en su despegue posterior el cubismo va a servirse del recurso compositivo del collage sin recurrir al elemento extra pictórico en los cuadros cubistas de 1913 en adelante como acabamos de ver encontramos un collage pintado en el que no hay elemento añadido sino imitación del elemento añadido no hay elemento añadido sino imitación del elemento añadido no hay imitación de hule imitando esterilla sino imitación de hule imitando esterilla es decir todo pintado el elemento añadido es fingido manteniendo del collage el efecto de la disposición fragmentaria y reticular de los elementos esta deriva este paso de baile particular de la contradanza entre el collage y la pintura puede verificarse no solo en Picasso sino en alguno de sus herederos cubos futuristas en Rusia como Alexandra Ekster por ejemplo y muchos otros artistas posteriores ¿no? por ejemplo aquí tenemos estas formas de estos cuadros de Alexander Ekster Alexandra en la que también bueno aquí no hay nada pegado pero podríamos a veces sentir la sensación de que hay elementos elementos añadidos extraídos inmediatamente la realidad y puestos sobre el cuadro porque el cuadro imita también la disposición típica del papier collet en esa forma reticular ¿verdad? y bueno por eso hablo de simulacro la sensación de que el cuadro también se compone siguiendo el modelo de composición de los collage fragmentación reticular llamémoslo así y como les decía antes tampoco una voluntad de realismo sino de contrarrealismo porque las precisiones no es lo que busca el pintor estas frutas que pueden ser un racimo de uva pues están allí como insinuaciones o esta esta esfera de color o este trozo de amarillo como otras frutas como están claramente representados los huevos de pascua adornados ¿verdad? y esto es una herencia directo o un legado directo de Picasso o del cubismo francés a la pintura moderna rusa ¿no? que más o menos contemporáneamente ya estaban ejercitándose en esta vía ¿ok? bueno bueno sigue siendo esto de Alexandra bueno aquí fíjense que muchos colajes de Schwitters podrían ser idénticos a este solamente que aquí no hay papeles pegados sino fragmentos pintados es decir pequeños planos de color de forma ortogonal rectangular etcétera etcétera y llenos de color pequeños campos de color ¿verdad? que están en interacción relativa en el plano sin intención de representar nada que no sea esa relación interna autónoma entre las figuras que aparecen juntas simultáneamente en el lienzo que son figuras geométricas este cuadro obviamente está en el camino absoluto de la de la abstracción de la abstracción pura que sé que también de aquí va a surgir el llamado suprematismo que es un extremo del suprematismo de Malevich continuando luego por sus discípulos como Lisitzke bueno es precisamente la tensión de la pintura hacia su abstracción pura supremos un acto supremos donde viene la palabra suprematismo es un arte absoluto un arte que no depende de nada exterior a su propia mismidad aquí también vemos con la misma Alexandra Exter fíjense un poco más cerca del propio Picasso ella está utilizando técnicas también de de composición de los planos del cuadro siguiendo la tradición cubista pero introduciendo elementos que parecieran que podrían haber sido ocupados por un elemento de capí jolet pegado trozo de cartón quizás y otros elementos ¿verdad? como aquí la tipografía ya aparece no pintada de nuevo y todos los elementos que parecían que podrían ser pegados van a ser pintados porque como digo el colar le aporta también al cuadro esa composición reticular bueno también es un contemporáneo de Alejandra Exter fíjense que bueno aquí tenemos una escena también de interior quizás aquí se distinguen mejor los elementos una butaca una lámpara una ¿cómo se llama esto? una ponchera una jofaina una paraguas elementos hay que estar de alguna manera representados con voluntad realista como la ponchera que trata de dar sensación de profundidad y al mismo tiempo elementos absolutamente planos el paraguas es como la silueta de un paraguas y encontramos esas letras como flotando en el espacio que recuerdan también las franjas de de texto que aparecen en el papel colé y el como otros elementos recortados que parecieran estar presente en el cuadro ¿no? en la construcción del cuadro este también de ¿cómo se llama esto? Otto Wagner si no me equivoco de la misma época del cubismo de Picasso y de Bracke bueno este cuadro también es todo pintado podríamos suponer por ejemplo que este pedacito de papel incluso otros cuadritos este elemento fuese pegado ¿verdad? sin embargo es todo pintado ¿no? está representado entonces es otra muestra de cómo la pintura incorpora elementos que descubrió en el experimento del papel colé los aplica ahora la composición de la pieza es pintura pura solo pintura pero imitando la disposición de los elementos propios del collage ¿no? piensa aquí cómo él también puede proponer este artista Tom Pelleville que confunden el ojo sobre los límites por ejemplo en este elemento está este perímetro corresponde a qué no se sabe a qué corresponde realmente ¿verdad? porque se sobreimpone a este otro elemento que parecía estar anteriormente y sin embargo este elemento no está encima esa raya que sale que sobresale es como si el artista también estuviese dejando de alguna manera inacabado el cuadro mostrando que por ejemplo otro hubiese borrado este trocito de línea para dar la sensación de que debajo hay una cosa rectangular y encima esta suerte de marco o trozo de marco de un cuadro sin embargo esa línea que probablemente se ha escurrido de la mano o del pincel al trazar el diseño se ha quedado allí como parte de la experiencia ¿no? y bueno en este cuadro mucho más contemporáneo de pintura abstracta del abstraccionismo heredero del neoplasticismo vemos esta pieza en la que pareciera de pronto que hay elementos pegados de pronto trozos de cartón de papel recortado pegado ¿verdad? pegado no de manera tal sobre el plano sino con un cierto levantamiento que produce sombra como papeles cortados también pegados y sin embargo todo es pintura y bueno aquí sin transición vamos a pasar de esa experiencia para que vean como ustedes como trabajadores como operadores como artesanos de alguna manera que ya están metidos en la onda visual digamos del collage de esa contradanza del collage cubista con la pintura aquí tenemos una demostración fehaciente de ese diálogo en el que también podríamos decir digamos que aquí hay elemento añadido y este esta pieza de Natalia Natalia Calderón es muy bella y bueno fíjense que está compuesta siguiendo las mismas pautas del del partido cubista o del cubo futurista recuerda alguno de los collages de que son cuadros también verdad de Malevich pero fíjense aquí el elemento la la contradanza digamos que equilibrada de alguna manera entre pintura elemento pictórico y elemento pegado sobre el papel no creo que es una pieza muy hermosa o también aquí digamos esta pieza de Lucía y Saba digamos no nos estamos saliendo del patrón que estamos negociando el patrón que estamos compartiendo y bueno aquí hay rasgos particulares de su de su manera de tratar con con el material aquí hay obviamente papel recortado y pegado y luego intervención pictórica posterior con el pincel o con otro elemento quizás con un elemento quizás con una lámina de acetato y luego pintada pasada por la pintura en la base es decir aquí estamos jugando con técnicas que podrían ser parecidas si no me equivoco a lo que se llama en artes gráficas me rasparon ese curso lo que lo que en artes gráficas se llama aunque alguien sabe eso que no hay que pasarlo por la plancha sino que se simula una plancha con un elemento mecánico por ejemplo como una monotipo eso un monotipo un monotipo exacto eso bueno aquí ella está operando con elementos que parecieran propios del monotipo es decir si uno agarra por ejemplo un trozo de papel de aluminio le pasa tinta verdad con una brochita y luego lo pone sobre el papel lo presiona un poco sin tener digamos la máquina de impresión del grabado la prensa que prensa el material sobre el papel y lo deja impreso también puede lograr efectos de grabado como puede pasar acá entonces aquí bueno ella está introduciendo otro elemento que es de la tradición de la pintura o de las artes visuales no propiamente de la pintura sino de las artes gráficas utilizándola con el collage esto nos podría abrir Lucía y Saba podría aquí estar abriendo un camino también de trabajo con el collage en el que sirviéndose de otras técnicas visuales de las artes visuales como la gráfica como el grabado o el monotipo podemos construir también elementos donde danza por un lado el collage propiamente dicho si papel pegado sobre papel o encolado como la quieran llamar y elemento pictórico no y aquí bueno esta esta composición nos recuerda las composiciones abstractas de un por ejemplo un un Jan Arp ¿verdad? Hans Arp y ciertos Switters también bueno Miguel ya va agarrando como una cierta mano una cierta sí como un cierto estilo una manera volvían los italianos una manera ¿verdad? siempre con el cuidado que no se convierte en un bañerismo aunque si se convierte en bañerismo no importa nada pasa no es mortal pero él aquí bueno hace una reflexión el collage se llama el balcón balcón uno y bueno sí hay elementos también pegados y elementos pintados aquí está la contravanza típica que estamos tratando de experimentar durante todo este tiempo ¿no? y como les decía en la clase anterior Miguel está como muy casado con la gestualidad expresionista de la pincelada la pincelada irregular y el manchón más bien ¿verdad? con la aplicación bastante espontánea de la pintura que a veces se puede insinuar digamos a formas de tachismo o hacia hacia lo que podría ser una una pintura o una una forma de construcción visual cercana a la del expresionismo abstracto ¿no? eh porque fíjense que aquí obviamente aunque haya la alusión al balcón en el título de la pieza y haya evidentemente estas cosas que recuerdan a un balcón de manera esquemática como si fuera un diseño arquitectónico y algunos algunas figuras eh que podrían vincularse a esta escena de eh el balcón como 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 estructura que se abre al espacio exterior y a través de la cual se puede ver algo más allá del de la escena interior del cuadro entonces hay también este juego entre interior y exterior pero es abstracto al mismo tiempo porque no hay intento de representación de figuras no hay el intento de simular profundidad perspectiva y la aplicación del color es absolutamente artificial en el sentido de que no es imitativo no es color no es pincelada o o color natural no es intento de pintar algo como es en la realidad sino aquí estamos jugando con la gestualidad de la de la mancha ¿no? de la aplicación de la pintura sobre la superficie con este elemento también pegado y luego manchado cosas superpuestas que se nota que son pegadas luego pintadas encima ¿no? bueno aquí tenemos otro balcón 2 utilizado como el mismo soporte de fondo sobre el que ha bueno pegado elementos y pintado encima trabaja un poco con sí con la idea de de esos recuadros del 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 fondo que parecen como la trama de una fachada de un edificio con ventanas iguales y balcones y que crea al mismo tiempo una red de fondo una malla una retícula que sirve de apoyo para la distribución de los elementos de color las manchas de color y los otros elementos que están puestos allí como recortados figuras femeninas que están luego también intervenidas con manchas de pintura y la composición bueno es bastante abstracta a pesar de de esos elementos figurativos y de la pretensión de verosimilitud que tiene el título al llamar balcón precisamente a esto en la que vemos o entrevemos una balconada o una fachada con balcones pero aquí más bien esa fachada con balcones lo que está haciendo es fungiendo como un malla básica de articulación de los elementos en escolas de graciela mosfer bueno encontramos un poquito de 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 riesgo lo que había compuesto anteriormente muy hermosa las piezas que hemos visto hasta ahora de graciela y aquí bueno hay elemento la contradanza de nuevo verdad esos elementos que son impresos extraídos de la realidad recortados y pegados y luego esa intervención de puntitos de pequeñas manchitas de color hechas probablemente con el pincel que crean también una trama una trama de puntos que de alguna manera es otra retícula que también forma parte de la composición del cuadro como una malla añadida que también le da concreción al cuadro le da como solidez a la composición porque parece como elementos articulatorios del conjunto de los fragmentos están pegados o pintados y luego con esas coordenadas esas coordenadas de puntitos o de manchitas consecuentes no lineales y que es bueno que hacen una retícula también a su manera y bueno obviamente aquí la retícula está visible es parte de la composición del cuadro no está oculta aquí tenemos por primera vez los aportes de Teresa Sansón bueno aquí tenemos un tipo de trabajo más con el cómic y bueno está componiendo unas piezas que bueno tienen una una intención muy particular aquí no hay retícula evidente no es parte protagónica de la composición y bueno hay una una danza entre elementos digamos gráficos extraídos de los cómics y elementos pictóricos puede ser un guache o acuarela en un plano que está un plano pintado monocromo ¿verdad? sobre el que se han aplicado elementos de papel extra extra pictóricos y elementos pictóricos sobre ese fondo casi uniforme de azul bueno es un experimento interesante entre pintura y collage en papier collet aunque también uno presupone en esta representación figurativa algún relato que algo se está contando allí ¿verdad? o que uno presupone que haya una historia quizás allí implícita o este también ¿verdad? que es de la misma naturaleza digamos una composición en la que se une dibujo con collage con pintura en trazado de línea con lápiz o con grafito los elementos recortados del suplemento de la historieta también digamos recombinados bizarramente y luego la composición se articula mediante esas líneas de punto esas líneas continuas y las manchas de color ¿no? la aplicación del color en bandas o en formas irregulares y bueno porque aparece un texto como en todo texto como decía Rosalind Krauss en su lectura de los de los papiers de Picasso me aparecen periódicos la pretensión de que la textualidad impresa en el papel aporta significado a la pieza es probable que este un dos tres cuatro o este sí me voy a quedar aquí nos 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 incita a pensar en una historia en que algo se está tratando de decir en la composición de este de esta pieza ¿no? que bueno que luego tiene como otras connotaciones también con el pop art de pronto y con ahorita me recuerdo un artista venezolano que también trabaja con cómics y hace collage ¿te acuerdas cuál es Teresa? ¿no se acuerda alguna de ustedes? Arturo Herrera Arturo Herrera este sí a mí le he visto un trabajo de la especie de exacto hay un diálogo con Arturo Herrera y bueno pareciera que es como un cuadernito o son dos dos lienzos ¿no Teresa? son ya te muestro si se ve acá no porque tengo yo que quitar dos dos cambas ah no importan si dos cambas bueno si tenía unos unos cartones por allí y unos pedacitos de tela de cambas ajá y armé claro armaste tú tú 14 por 14 o sea por mí y lo estoy diciendo como una cosa que se pueda parar o sea si lo si lo estableces con una bisagra se puede tener parados en una mesa ah como un díptico como un díptico que se puede tener en un escritorio ok buenísima idea pues estas otras formas en principio no tenía ningún relato en la mente o sea recorté cosas y empecé a componer y iban a ser piezas y al final terminaron siendo tres que son las que viste porque porque pedí espacio claro claro bueno si un poco lo que decía también es cuando vemos figura siempre pensamos en algo que ocurre hay acontecimiento y un acontecimiento es ya el principio de un relato pero cuando encontramos también textualidad si me voy a quedar aquí eso ya implica de manera virtual digamos que hay un acontecimiento allí o sea porque se va a quedar allí a quien le dice eso no como ese fue un elemento también creo que es inevitable para la visión nuestra que es una visión es así sí después me di cuenta que es un referente de nosotros acá exacto que no tiene la pulsión o la compulsión espontánea a tratar de bueno de vincular esa frase con otras frases como si no fuera eso no lo podemos vivir acá o percibir como si fuera una mancha una mancha no una mancha insignificante desde el punto de vista semántico porque son palabras entonces eso ya engancha al lo mismo que pasa con un papel colé donde la letra de engancha de alguna manera al cuadro con la realidad y a una historia ¿no? y bueno finalmente este otro fragmento de la serie que aquí hay también como citas ¿verdad? fíjense que aquí hay también un cierto humor ya que ya no solamente ha trabajado con la con el digamos con el cómics sino también con una fotografía bien bien cómica de una niñita parada sobre un pequeño cocodrilo disecado horrible ese cocodrilo parece una cosa horrorosa pero en cualquier caso es muy cómica la foto en sí misma ¿verdad? y además remita a una época cuando los niños se fotografiaban así como en estudio y se les ponía un paisaje una cerca un arbolito una cosa alusiva algo para que no apareciera la imagen como en el vacío y bueno ella ha jugado un poco con eso con con esa imagen fotográfica le ha seguido la línea punteada casi que vincula fíjense que por más que ella no quiera construir relato aquí hay una sintaxis y esas líneas que no son cuadrículas por ejemplo esa línea punteada que va de la boca del cocodrilo al pie del pato bueno tiene como unas connotaciones que hacen pensar en una anécdota o en una relación entre los dos animales y bueno el pato está diciendo humo aquí uno prefigura el incendio algo se está quemando hay una equivocación hay una experiencia de sorpresa y bueno en el otro en el otro ¿cómo se llaman estas cositas? no sé ¿cómo se llaman? estos globitos de palabras es lo que está diciendo este globito que yo no lo puedo ver porque está tapado ¿qué dice? Ale ya está ¿cómo te dice? Ale ya está eso también lo recorté junto con el solamente el único que tiene la mujer en la cabeza ¿no? el personaje ese que no sé que es al final porque tiene una garra baja exacto y bueno está la rueda está la mezcla con esas garras hay una como una hibridación ahí humorística también de la composición entonces tiene como la cuestión humorística del 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 cómic pero también del dadaísmo que jugó con ese tipo de de vinculaciones ¿verdad? en ese sentido el cubismo es más serio que el dadaísmo y por supuesto está esta gran cita de de uno de los grandes objetos surrealistas de la historia que es la famosa plancha de de Man Ray ¿no? bueno que aquí que aquí está dibujada pintada bueno pero es obvia la cita aquí bueno puede decir que que hace esa que hace esa esa cita de Man Ray aquí y probablemente esta cita de Dushama acá bueno forma parte también del diálogo de la contradanza de la pintura con su propia tradición ¿verdad? ese es otro elemento también la pintura no es autónoma ciertamente lo que ella construye en el plano pero obviamente estamos aunque no fuera tan evidente la cita siempre hay un elemento de vocación de un antepasado de un referente previo al de la propia manifestación pictórica del momento entonces estos son unas piezas que están mucho más cerca creo yo de la pintura que del collage en el sentido de que están menos integrados el collage se ve como un elemento realmente añadido es decir no hay como en la composición cubista la lógica interna de la de la trama de la naturaleza muerta que le da una gran estabilidad a la composición concentra la atención sobre los objetos en cambio aquí esto me recordó esta por ejemplo a los grandes planos de color de un bacon y bueno es otra cosa ya mucho más cerca de la pintura que de la intimidad creo yo del collage porque además la sensación de dimensiones grandes por ser de doble plano de doble plano y claro la la fotografía que ella me mandó escaneada bueno salía de este tamaño al copiarla en todo caso es un aporte interesante que no se había visto en la clase estos elementos por ejemplo el cómics como un recurso de composición del collage contemporáneo sería una cosa interesante de explorar ¿no? y bueno para cerrar tenemos la clásica aportes de nuestra querida amiga María Elena nuestra maestra fundamental bueno que ya fíjense la belleza de sus composiciones y esta evoca una que ya vimos la clase pasada que comparamos y vinculamos con una de Motherwell y bueno ella sigue como en un camino también está trabajando ahora con las circunferencias con las formas no solamente rectilíneas y bueno ella ya maneja muy bien la trama la retícula la disposición reticular la disposición de los fragmentos y por supuesto la la ¿cómo se llama? los ritmos del color y la y la y la composición en general con elementos que no sé si es un trozo de papel de lija o que podría ser el caso que ya lo estuviese imitando también como en esos cuadros cubistas que hoy tratamos de evocar en en tu caso esta es una pieza que está más dentro del collage va a decir como en esta contradanza hay piezas que tienen más peso en lo pictórico que lo que lo colagiste en el sentido del recorte y la pega pero bueno al final de cuenta lo que se trata es de lograr una suerte de síntesis entre ambos entre ambos entre ambos dispositivos entre ambas operaciones de representación la última imagen sí bueno la presentación de hoy tiene estas dimensiones comenzamos tarde media hora tarde y apenas son las 3 y 55 pero bueno esto es lo que tenemos para hoy y bueno lo que nos queda es una clase por delante vamos a tratar entonces de volver un poco a aquello que vimos al final de nuestra primera aventura juntos que fue los expresionismos después de este recorrido que ha tenido más bien una base sobre el paradigma cubista la retícula la retícula el recorte y la distribución de los elementos en el plano según la trama de una malla implícita o explícita vamos a volver un poco a esa libertad más expresiva que yo quiero llamar la última clase la última danza ad libitum en el sentido de que en las piezas musicales cuando aparece la notación ad libitum se le da la libertad al intérprete de tocar la pieza un poco como él quiere ad libitum como se quiera al propio albedrío del intérprete entonces el expresionismo tiene esa pretensión de libertad del gesto un poco lo que está haciendo ya Miguel digamos que en cualquier caso lo que va a hacer Miguel es acentuar esta esta tensión a lo que vamos a nosotros a ver la próxima clase serían las pinturas de volver sobre Motherwell volver sobre Luisa Richter volver sobre Rauschenberg y leer sobre otros artistas que se aproximan a ese diálogo más libre entre pintura y elemento añadido que va a tocar ya los bordes del informalismo por un lado y de el ensamblaje por el otro lo que hace que bueno siempre hablamos una senda de posibilidad para un nuevo encuentro ¿verdad? es decir casi siempre no es deliberado lo que creen es que yo calculo los los como se llama la performance de cinco sesiones para terminarla en cierto punto en el que casi que pedimos una nueva temporada es decir este lo tiene todo cuadrado para que sigamos conectados pero bueno eso se da porque la tradición de la pintura establece esos vínculos también y lo que abre un campo de referencia abre otro entonces el final que vamos a tener con la clase del próximo sábado va no va a cerrar las puertas va a ser un final sin final es decir como los finales en el arte que son infinitos es decir en el sentido que no son definiciones sino infiniciones apertura hacia algo posible bueno nada seguramente tendremos oportunidad si se da el caso si tenemos energía si tenemos tiempo de continuar las temporadas explorando por ejemplo el ensamblaje o la pintura informalista eso ya se verá en su momento ¿verdad? en todo caso bueno la clase queda hasta acá sabes que a veces yo les doy más tiempo que otras veces no se sientan estafados hoy que les quité media hora y ahora ya estamos terminando a las cuatro y si alguien tiene alguna pregunta ahora la hace y aprovecha nada de eso profe bueno entonces vamos a seguir trabajando pero vuelvan a la memoria yo hubiera debido poner acá pero en la semana les mando al chat algunas imágenes emblemáticas de Luisa yo quiero enfatizar la presencia de Luisa Richter por su expresionismo por la belleza de sus colajes con pintura para que ustedes vayan ejercitándose por ese camino que es también un camino de abstracción ¿verdad? porque los colajes de los colajes con pintura de Luisa son fundamentalmente abstractos bueno entonces dejamos la sesión hasta hoy hasta ahora y están en libertad de ir a rumbear si es el caso ¿ok? ¿alguna pregunta? ¿alguna duda? ¿algún mal estaré? ¿algún mal estaré en la cultura? no por ahora bueno entonces un abrazo a todos y gracias por su paciencia y bueno yo creo que ustedes y yo nos divertimos juntos ¿alguna duda?